8 minutos dijimos y van a ver lo rápido que pasa esto una mezcla entonces de estiramientos mezclado un poquito también con todo lo que tiene que ver con un poquito de movilidad y armonía dentro del organismo así que dentro del cuerpo en este caso atención vamos a ir directamente a las colchonetas así que preparate yo estoy aquí para entrenar contigo vamos a arrancar en esta posición ahí va boca para abajo voy a poner así los pies como están acá directamente espalda recta y el primer movimiento yendo hacia un costado ahí va eso es ahí va perfecto vamos al otro lado ahí va perfecto se voy corrigiendo también los movimientos muy importante cuando te vas dando cuenta de las correcciones que tienes que hacer las haces eso es perfecto ahora mismo voy a entrelazar los dedos entre las entrelazo los dedos voy a poner aquí en la cabeza y voy a llevar para abajo la espalda la mantengo erguida y hago ya este primer estiramiento acá ok luego este movimiento automáticamente agarro este lado así bien ven como pongo la mano acá a la cabeza estiro para este lado y con este brazo voy a hacer tensión para abajo y ahí vamos eso es perfecto ahí vamos del otro lado cambiamos de lado eso es de a poquito nos vamos moviendo y bajamos un poco la intensidad vieron que no siempre es bueno correr saltar ir ven y tranquilo hay veces que bajamos un cambio y hacemos nos dedicamos un poquito más a lo que es la musculatura estiramientos movimientos un poco más armónico para el organismo atención ahora sí voy a apoyarme aquí ambas manos sí y voy a comenzar a hacer estos movimientos eso ahí perfecto eso es uno más eso es uuuuupama eso es llevo las piernas un poquito más para atrás eso es y ahí voy para arriba seguimos con los estiramientos fíjense también la mirada va para el techo y no aflojo los hombros así bien estirado ahí los brazos eso es tensión en los hombros también apoyo lo que pueda también eso es de la la cadera perfecto perfecto mirada para arriba como bien les decía recién excelente me vuelvo a poner esta posición y atención esta mano que está de este lado que está de este lado voy a pasar aquí y voy a apoyarme entonces con esto también voy a estirar un poquito los hombros para un lado y y para el otro lado ahí va excelente vuelvo a subir perfecto ahora me voy a dar vuelta y fíjense como vamos a comenzar a hacer estiramientos la vuelta ahí voy a recoger esta pierna eso es 5 2 1 cambio 1 2 3 4 yo estoy mostrando en general obviamente el tiempo muchas veces no va con esto pero quiero que vayan teniendo en cuenta también eso eso es y ahora ambas piernas abrazo ambas rodillas ahí eso es perfecto esto también ayuda mucho para liberar la zona lumbar la zona baja lumbar si para que tengan en cuenta también eso es perfecto excelente ahí vamos uff y voy de nuevo boca para abajo y vamos a darle un poquito más de sentido a lo que veníamos haciendo hace rato atención adoptamos esta postura que tengo yo aquí perfecto vamos para arriba para arriba quedamos ahí eso es y ahí vamos para adelante fíjense para adelante hasta donde pueda quedo ahí voy de nuevo para atrás y ahora sí uff quedo ahí en esta posición atrás de vuelta cambio perfecto voy de vuelta cambio eso voy de nuevo cambio eso es quedo ahí de nuevo perfecto apoyo las rodillas de nuevo y voy para atrás fíjense lo que hago estiramiento para atrás eso es uff no se olviden de ir respirando excelente y de nuevo meto este brazo acá estiro un poquito los hombros un apoyo ahí este es el hombro que está estirando ahora ven como va apoyado esto lo dejo flojo ojo porque el peso del cuerpo es que hace que estires los hombros así que mucho ojo con las lesiones ahí va con esta mano empujo para pararme de vuelta pongo la otra mano acá y este es el brazo que va a ir soltando o no el cuerpo para que podamos estirar de vuelta los hombros excelente que buen estiramiento de este para los hombros espalda uff yo acá instalé un ventilador porque si no es inaguantable el calor eso es perfecto me levanto de vuelta adopto esta postura y atención vamos a repasar rápidamente un poco lo que vinimos haciendo atención eh entrelazo los dedos llevo acá atrás espalda y enrida y llevo solamente para abajo la cabeza 1 2 3 5 6 7 8 9 10 cambio voy al otro lado eso es voy por algún lado cambio de vuelta les voy mostrando rapidito ustedes van a tener más tiempo así que van a poder trabajar mucho mejor segundo movimiento perfecto eso es relajan un poco ahí los hombros de vuelta excelente trabajo voy adelante eso es eso es arriba perfecto hay personas que son bien 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 hiperlaxadas así que no van a tener problemas eso eso excelente quedamos ahí perfecto apoyo atrás no se olviden meten un hombro acá abajo cambio meten un hombro ahí abajo también cambio y con eso entonces va llegando a una rutina bien bien completa con buena movilidad así que fuerte aplauso para ustedes también gracias por haber compartido hoy y me parece muy interesante ir cambiando un poco los ejercicios y ir también de alguna manera porque no este encontrando estas variantes para que no te aburras todos los días y también un poco bajamos con esto todos los decibeles también así que muchísimas gracias a toda la gente por acompañarnos como todos los días esto es en casa y no te olvides buena hidratación alimentación descanso estamos aquí por la salud más que otra cosa así que a ponerse las pilas a ponerse fuerte por un paraguay saludable porque sigamos adelante todos juntos de manera positiva a pesar de las situaciones que venimos viviendo así que mucha fuerza a todos un gran abrazo gracias chau 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 chau